¿Qué tal chicos? Soy Epi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén teniendo un bonito día, espero que estén disfrutando de todo el contenido que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube Que por cierto, cada vez está más cerca a los 900k, señores Así que por favor, si eres nuevo por aquí, ponte cómodo, suscríbete hoy, activa la campana Que todos los días estamos sacando demasiado contenido respecto a Skibit y Toilet Apenas sale una noticia, también todo el mundo sabe que acá en este canal siempre sacamos la información primero también, ¿vale? El día de hoy vamos a reaccionar a Skibit y Toilet 60, he conseguido el Skibit y Toilet 60 Así que bienvenidos, pónganse cómodos que vamos a verlo Ok, espero que haya dejado su like todo el mundo Ok, perfecto, ¿ya lo hicieron? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Ah? ¿Lo hicieron? Vale, listo, listo muchachos Bueno, como les he dicho, me acabo de topar con este canal que publica Skibit y Toilet 60 fan mail Hecho por fanáticos, ¿no? Pero mira la miniatura, loco Tenemos al Camera Plunger, que es el de Zapacaños Tenemos al Male 07, que viene con todo Y tenemos al científico, el Skibit y científico, que es una amenaza total No sé, ustedes comentenme qué piensan al respecto Pero yo digo que el Skibit y científico es una amenaza para nosotros, ¿no? Para los buenos Es que el Skibit y científico puede crear cosas como hizo con el glitch No, 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 no Puede hacer una mejora tremenda al boss ¿Qué piensas tú? Yo digo que el científico es la clave que tienen los Skibit, ¿eh? Así que bueno, vamos a reaccionar Me llamó mucho la atención este video Así que vamos a verlo, ¿no? Ok, tenemos tanques ¡Uy! ¿Y ese señor? ¡Qué elegante, ¿no? Ok, tenemos al de Zapacaños Parece que ha hecho la revivisión Vale ¡Uy, ya! Ahí está el científico Y el de Zapacaños parece que lo va a derrotar ¡Uy! ¡Ven, de Zapacaños! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Llegó Male 07 ¿Qué va a pasar aquí? ¡No, no, 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 no! Es que Male 07 Va a matar a nuestro de Zapacaños Esto no está chido ¡No! ¡Vamos a ver la muerte del de Zapacaño otra vez! No puede ser, chicos ¡No, no, de Zapacaños! Sé que sabemos que eres un héroe Pero no hagas esto ¡Uy! ¡Chicos! ¿Team de Zapacaños o Team... Eh... Male 07 ¿Qué dicen ustedes? ¡Vamos! En los comentarios quiero verlos ¡Uy! ¡Uy! Todos contra Male Pero Male es muy poderoso, bro E imposible que lo derroten los Cameraman, ¿sabes? Se fue ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡No! Male 07 es un troll, bro ¿Ah? Se derrotó solo el Male No puede ser Bien, de Zapacaños No está para Caños La pelea contra Male ¡Uy! No puede surf Ahora, ¿quién llegó? ¿Qué? ¿Quién es ese Cameraman? ¡Es un corrupto! Ah, no, no No es corrupto Parecía corrupto, ¿no? Pero no, no lo es Ok ¿Qué ha pasado? ¡No puede ser, chicos! Male 07 y el científico, chicos ¡No puede ser! Esta historia está buena, ¿eh? Esta historia está buena Porque el Male es parte del Team Skibidi ¡Oh! ¡No puede ser! Ok Y llega este Cameraman A luchar, ¿no? ¡Uy! Ya, no, no, no Esto no va a salir bien, amigo Esto no va a salir bien Créeme ¡Uy! Vale ¡Oh, no! El con esa arma Lo va a hacer Trizas ¡Papu! ¡Corre! ¡Bemés! No puede ser Male está loco Male está loco, amigos No puede ser, chicos Lo va a matar ¡Uy! ¿El de Estapacaños? ¡Sí! Llegó el de Estapacaños ¡Papu! ¡Papu! Sí, claro El único que podría hacerle Batalla a Male 07 Es el de Estapacaños Eso tiene mucho sentido para mí ¿Y lo derrotó? ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! ¡En verdad! Está muy buena la animación Voy a dejar el canal en la descripción, ¿eh? El creador ¡No puede ser! ¡Es el Skibity Glitch! Ok Ok Están llegando muchos Skibity Glitch ¡Esto es muy malo! ¡Tan, tan, 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 tan El Skibity Aspiradora creo que es ese No, si no me equivoco ¡Dios mío! ¿Cómo es posible? No puede ser No puede ser, chicos Pero tienen que ir a rescatar a Tibi War ¡Llegó el Titan Cámara, chicos! ¡Vamos, amigos! ¡Titan Cámara! ¡La acción! ¡Mi Titan favorito, Papu! ¿Pero qué está pasando? ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Un Skibity Calavera! ¡Vamos, Titan Cámara! ¡Tú puedes, Papu! ¡Demuestra que tú puedes contra ellos! ¡No puede ser! ¿Vieron eso, chicos? La Tibi Woman se había vuelto malmada Oye, está chida la animación Me gusta bastante, ¿eh? ¿Ok? ¡Vamos contra los Skibity Normales! ¡Ustedes pueden, chicos! ¡Ya derrotaron a Male! ¡Eso fue lo más complicado! ¿Sabes? Skibity no es nada complicado ¡Ustedes pueden, chicos! ¡Uy! ¡Nuestro está para caños! ¡El destapa caños! ¡Ojito derrotó al Skibity científico Y al Male, ¿eh? ¡Es todo un héroe! ¡Dios mío! ¡El científico otra vez, Papu! ¡Corre, corre! ¡Vamos, destapa caños! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puede ser, chicos! ¡Los traicioneros de los televisores! ¡Los traicioneros! ¡Ah, no! ¡La Tibi Gomen! ¡Uy, ya! ¡El traicionero ese, chicos! Oye, me gusta, me gusta esta serie Porque le da mucho protagonismo al destapa caños Y se lo merece, en verdad Se lo merece bien ganado destapa caños, ¿eh? Al Tibi Man traicionero Mírenlo, mírenlo Ahí está el traicionero ¡Ah, era Male 07! ¡No puede ser! ¡Ahora están acabando con... ¡Han acabado con todos! ¿Dónde está el Titan Cámara, Papu? Uy, volvemos a la escena Donde está la Tibi Woman malvada ¿Ok? ¡Ok! ¡No puede ser, chicos! ¡Corre, destapa caños! ¡Salva el día, Papu! ¡No puede surf! A ver, chicos O sea, destapa caños Tienen que pelear con una Tibi Woman Que tiene cachos Como si fuera del diablo ¡Vamos, destapa caños! ¡Confiamos en ti! ¡Todo el mundo te dejamos likes Para que tú puedas, Papu! Creo que lo acaban de golpear, ¿no? ¡Este esquivir parece muy satánico! ¡No! ¿Hemos perdido? ¿Es buena o es mala? ¡Ah! Creo que es buena, güey Pero me da miedo ¡Tiene poderes sobrenaturales! ¡Esto es esquivir y toilet Modo satánico, Papu! ¡Míralo! ¡Esto es modo satánico! ¡Qué miedo, bro! ¡Esquivir y toilet de brujas! ¡No puede ser! ¡Qué turbio, güeyón! ¡En verdad! Y esta fue la muerte Del destapa caños nuevamente, chicos Murió cuando... Es que, claro Sí, sí, sí Por aquí murió Pero no me percaté muy bien ¡Ah! Ah, pero... Pues acá está, ¿no? ¡No! ¡El tipo que se devora los... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Mi titán favorito, brother! ¡El que puede contra todos! ¡Vamos! ¡Mi titán favorite! ¡Mi ídolo! ¡Uy! ¡Llegó el speakerman! ¡El speakerman está flaco! ¡El speakerman no ha comido muy bien! ¡Esto es cuando estaba infectado, ¿no? ¡Increíble! ¡Aquí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira esas técnicas, papu! ¡Dios! ¡Qué God! ¡Qué God! Ok. Oye, está muy bonito, en verdad, mientras esperamos el Skibidi Toilet número 60. Está chévere ver estas cosas, ¿no? Una bomba. ¿Qué van a hacer con esa bomba? ¡Se nos van a tirar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un speakerman! ¡Uy! Acá está el camera simp. ¡No puede ser! Tenemos a Titán Teveman peleando contra este Skibidi que ya lo matamos muchas veces, pero seguimos peleando contra él. Ok, vamos a ver una pelea de Teveman contra... ¡Uy! ¡No! ¡Teveman otra vez! ¿Dónde está el Titán? ¡Cámara! ¡Van a matar al Titán Teveman! ¡Ahí está! ¡Con Tibigomen, eh! ¡Se vienen los vergasos, papu! ¡Otra vez! ¡Dale a Titán Cámara! ¡Enséñalo a respetar, papu! ¡Uy! ¡El boss! ¡El boss! ¿Cómo así? ¡La Tibigomen acabó muy rápido con el boss! ¡La Tibigomen anda en modo poderosa, eh! ¡Ay! Y acá se da cuenta lo que hizo. ¡Ah! ¡Se va a poner reflexivo, güey! ¡Añañao! Se va a poner reflexivo y se va a engargar de todos los Skibidys luego. Pero bueno, ¡qué chévere! ¡Muy, muy, muy cool! Estas animaciones, en verdad. No olviden dejar su like. Seguimos esperando el Skibidys 60. Coméntame desde qué país lo estás esperando. Y, y, y nada. Recuerda que apenas salga una noticia y todo ese show, te voy a estar avisando. Yo soy Epic y que nos vemos en la próxima, papu. ¡Adiós!